En algunos minutos se estará sumando el señor presidente de la Junta Directiva del Congreso, Don Nery Ramos, señores ministros y funcionarios de las delegaciones de los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos América, representantes de entidades internacionales. La relación entre Estados Unidos y Guatemala, como lo hablábamos hace minutos en el camino a esta mesa con el señor secretario Fernández, está pasando por un momento muy especial. Esta es una relación forjada en la lucha por la democracia que el pueblo de Guatemala ha llevado a cabo desde las elecciones del 2023 y en la que los esfuerzos llevados a cabo por nuestros ciudadanos y ciudadanas para resistir los intentos de vulnerar las elecciones y traicionar la voluntad popular libremente expresada en las urnas, fueron respaldados de forma clara y contundente por el gobierno de los Estados Unidos de América. Reconocemos y agradecemos este apoyo constante y solidario y sobre esta base construimos una nueva etapa en nuestras relaciones en la que la reunión que estamos inaugurando esta mañana tiene una importancia fundamental. La historia de cualquier país se define en gran medida por la relación que desarrolla con sus países vecinos. Este ha sido nuestro caso con nuestros hermanos centroamericanos, con México y con Estados Unidos, países con quienes vínculos de todo tipo, políticos, económicos, culturales y sociales, se han ido tejiendo a lo largo de nuestra historia. Durante los últimos años, la comunicación entre nuestras dos naciones, cuyos pueblos comparten valores y aspiraciones de democracia, libertad y justicia, estuvieron marcadas por desconfianzas y tensiones en cuyo origen se encuentra la cooptación corrupta de las instituciones públicas en Guatemala y los efectos que ésta tenía en los distintos temas de la relación bilateral. Pero este gobierno ha pedido y ha recibido del pueblo de Guatemala un mandato para luchar contra la corrupción y rescatar a las instituciones del Estado para que procuren el desarrollo social, político, cultural y económico que la corrupción nos ha negado en las últimas décadas. Y eso nos permite trabajar para devolverle un sentido de colaboración sincera a nuestras relaciones bilaterales a partir de los valores democráticos que compartimos y a partir de nuestro compromiso compartido con el desarrollo incluyente de nuestros pueblos. Aquí estamos hoy representantes de dos pueblos amantes de la libertad, de dos gobiernos respetuosos de sus pueblos y sus respectivas aspiraciones, de dos naciones democráticas que colaboran para alcanzar metas comunes de paz y prosperidad. Y por lo tanto, es un gran honor inaugurar este diálogo económico de alto nivel entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América. Ya en anteriores ocasiones he señalado los valores que cimentan la estrategia económica del gobierno de la República y sobre los cuales conduciremos nuestra relación comercial y económica con los Estados Unidos. Esta es una buena oportunidad para recordarlos. El comercio y la inversión como condición necesaria para brindar oportunidades universales de prosperidad y libertad en el marco de un mercado que funciona en beneficio del bien común, es decir, funciona para todos y para todas. La responsabilidad del Estado como actor que orienta, facilita y crea condiciones para que los actores económicos públicos y privados hagan crecer el comercio y la inversión, así como para asegurar que las recompensas de estos esfuerzos sean efectivamente universales, que los beneficios del ingenio, el trabajo y el esfuerzo de las y los guatemaltecos alcancen a todas las familias, que nadie sea excluido del desarrollo y que todos los esfuerzos y sacrificios de trabajo y emprendimiento sean justamente recompensados. Que el desarrollo económico y la protección del ambiente sean entendidas como dos dimensiones inseparables del bienestar. Y finalmente, la plena vigencia del Estado de derecho y la certeza jurídica, condiciones indispensables para fomentar la confianza de los actores económicos y sociales y atraer la inversión nacional y extranjera necesarias para hacer crecer la productividad de nuestra economía. Estas son las ideas que guían nuestra política económica y, en parte, nuestros esfuerzos de reforma institucional. Tengo la seguridad de que esta visión es compartida con nuestros socios en Estados Unidos. Este primer diálogo económico de alto nivel viene entonces en un momento propicio y es una oportunidad que sabremos aprovechar. Este diálogo se desarrollará en cinco pilares, los cuales coinciden en buena medida con las prioridades políticas de nuestro gobierno. En primer lugar, la buena gobernanza. En este ámbito, los esfuerzos de gobierno van orientados hacia la implementación de medidas que cierren espacios a la corrupción y abran la administración a los ojos de los ciudadanos, para lo cual la Comisión Nacional contra la Corrupción es central. Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno es una tarea central para el fortalecimiento y desarrollo de la democracia y sus impactos positivos alcanzan los distintos ámbitos de la vida en sociedad. Segundo, la promoción de inversiones. En este ámbito, valoramos grandemente el esfuerzo de nuestros aliados en el Congreso de la República para desarrollar el marco legal que mejore el clima de negocios, dentro de lo cual es de todos conocido que hemos iniciado una conversación importante para lograr la primera ley de competencia en nuestro país. Pero sé que veremos más reformas en el futuro, incluyendo reformas que faciliten el establecimiento de alianzas público-privadas para la inversión pública, una ley de servicio civil y otras que podremos poner sobre la mesa y discutir esta mañana. Por nuestra parte, desde el Ejecutivo, estaremos llevando a cabo inversiones significativas en infraestructura, incluyendo un nuevo sistema de transporte metropolitano, construyendo el metro de la Ciudad de Guatemala y colaborando con la Alcaldía de la Ciudad Capital en el proyecto del Metroriel y en otras iniciativas. Y haremos un fuerte incremento en la inversión en infraestructura para el desarrollo en las zonas más olvidadas del país, incluyendo carreteras secundarias y caminos rurales, programas de riego y extensión agrícola con apoyo en créditos y tecnología, saneamiento de agua y mejoramiento de viviendas, en un esfuerzo que busca generar condiciones para que los habitantes de estas regiones puedan tener acceso a un bienestar y prosperidad que les ha sido negado. Tercero, la seguridad energética. Justo esta semana, el sistema de distribución de energía se encuentra en una situación de emergencia motivada por la drástica sequía, una consecuencia del cambio climático. Guatemala tiene un tremendo potencial para la generación renovable de energía y mi gobierno tiene el objetivo claro de que este potencial sea aprovechado al máximo, especialmente en beneficio de esa porción de la población de entre 15 y el 10 por ciento de hogares guatemaltecos que aún no cuenta con la cobertura tan básica y necesaria como es la energía eléctrica en sus hogares. Nos hemos propuesto que para finales de 2027, todas las familias en Guatemala tengan electricidad en su hogar. Cuarto, agricultura y seguridad alimentaria. Las inversiones que estamos haciendo en infraestructura buscan mejorar la conectividad en el campo y serán acompañadas de apoyos a la producción y sistemas de riego que logren generar nuevos productores agrícolas y conectarlos a las cadenas de valor nacionales. Estamos sentando las bases para corregir las injusticias históricas que han ocasionado la desnutrición. Y quinto, remesas para el desarrollo. Es una situación dolorosa que casi un 20 por ciento de las y los guatemaltecos tenga que buscar su futuro fuera de Guatemala. Pero, además, gracias a sus esfuerzos y a su sentido solidario, sus remesas contribuyen a la economía de miles de familias y en su conjunto su volumen es mayor al que recibimos como producto de las exportaciones, el turismo o la inversión directa. Nuestro gobierno cree que las remesas pueden contribuir más eficientemente a romper el ciclo de pobreza que motiva la migración y está determinado a apoyar a los migrantes y a sus familias facilitando su utilización para propósitos de desarrollo y ya no sólo de consumo. En todo este esfuerzo debemos mantener en mente un elemento fundamental que está vinculado al primer pilar. El factor que puede impedir o que puede potenciar nuestros esfuerzos en política económica es el rescate efectivo de la democracia. La estabilidad institucional, la transparencia, la lucha contra la corrupción pasan necesariamente por la recuperación de la independencia del sistema de justicia y la puesta de las instituciones al servicio del pueblo y no de intereses mezquinos de organizaciones criminales o de élites depredadoras. La energía del gobierno de Guatemala, del pueblo, de nuestros aliados políticos, así como de cualquier socio externo que desee apoyarnos en este esfuerzo, debe orientarse en esta dirección. Y el diálogo que inicia hoy con estas palabras que me permiten ustedes dirigirles será largo y productivo. Es una oportunidad difícil de repetir, pero que tiene un potencial tremendo para identificar oportunidades de colaboración y consolidar nuestros vínculos de cooperación y amistad alrededor de medidas concretas, de proyectos reales, que en el término de los cuatro años que tenemos enfrente, transformen la calidad de vida de los guatemaltecos en todo el país. Gracias al gobierno de los Estados Unidos de América por abrir este espacio de diálogo. Sabemos que es un espacio privilegiado que no se sostiene con el resto de países, que somos pocos los países que tenemos acceso a este mecanismo. Y lo agradecemos porque marca la diferencia en el transcurso de las relaciones entre nuestros países. Gracias a los funcionarios de ambos países, de la República de Guatemala y de los Estados Unidos de América, que están participando en esta sesión y que participarán en las muchas sesiones que vendrán a todo nivel, gracias a los avances que logremos en este esfuerzo. Gracias a los representantes de los distintos sectores del país, que se irán incorporando gradualmente en los procesos de trabajo que en el marco de este diálogo vayan logrando desarrollarse. Gracias a todos y a cada una, porque su esfuerzo va a redundar directamente en beneficio de todos y cada una de las personas que componen este país. Muchas gracias, señor subsecretario. Gracias.